Hoy el 5 y 6 nacional por 2, factor 2, éxitos en el apasionante juego que sí da dividendos, el 5 y 6 nacional. Bueno, seguimos esperando, no entendemos qué ocurre ya. Ahora sí, partida, salieron las participantes de la tercera carrera, mal para rompe paradigmas, queda última. Viene rápidamente Miss Mireya a tomar la punta, claramente domina Miss Mireya, segunda corre Madame Walker. En el tercero Fantastic Shot, en el cuarto lugar viene Chuby Chuby, en el quinto rompe paradigmas, recuperándose. Por dentro viene la viva, seguidamente enfurecida y se quedó Queen Vision en el último lugar. Agencian, 23 segundos, un quinto en los primeros 400 metros y Miss Mireya está marcando la diferencia, siempre con Miss Mireya, delante con Emerson Medina. En el segundo Madame Walker, en el tercero viene avanzando Chuby Chuby, en el cuarto lugar por dentro enfurecida. Luego Fantastic Shot, Queen Vision, la viva y se quedó en el último lugar, muy mal, rompe paradigmas. Miss Mireya se defiende en 46 segundos, cuatro quintos. Entran en la recta final, Miss Mireya está dominando con Emerson Medina. Ataca Chuby Chuby por la parte exterior de la cancha. Está Miss Mireya dominando la carrera. Chuby Chuby trata de presionarla por la parte exterior, pero Miss Mireya es un bólido Venezuela. En la tercera carrera del programa, para el segundo lugar, ataca Chuby Chuby. Ganó Miss Mireya número uno. En el segundo lugar está llegando Chuby Chuby. Tercera para enfurecida, cuarta Madame Walker, quinta Queen Vision, luego la viva y Fantastic Shot. En el penúltimo lugar, ya que última está llegando, rompe paradigmas, tal como partió. Un, dos, tres, indicado por Fred Esiderio Carvajal. Un, dos, tres. De Fred los parciales 23, uno, 46 segundos, cuatro quintos, 72, cuatro, o 72, tres, mejor dicho. Y el tiempo global para 1.300 metros, 79 segundos, cuatro.